Para la pregunta 64, cuyo título es la fenomenología de Husserl, podríamos empezar hablando sobre justamente la fenomenología, mencionando a Husserl, número 4, planteamos el objetivo de la fenomenología, de manera particular lo que buscaba Husserl en la número 3, el propósito, y luego explicamos este propósito en la número 1 y la número 5, ordena entonces 24315.